No, la verdad que no, porque al principio yo no esperaba salir reina, la verdad que cuando me nombraron me sorprendí y la verdad que es algo muy lindo, estamos muy felices, yo y mi familia, la verdad que es una experiencia muy linda. Hay una que es la del Comercial 1, Nina, que con ella es la única que conozco. Y la verdad que sí, es muy lindo porque aparte de saber que los carroceros ponen mucha onda en hacerte una carroza para vos y la verdad que es una linda experiencia. Hola Macarena, quiero decirte que antes que nada que te amo mucho, sos la reina de mi corazón, sos reina de casa, de la familia, no hace falta tener una capa, una corona o un cetro para hacerlo, sos una persona con muchos valores, muchas cualidades, entre ellas quiero destacar tu inteligencia, tu humildad y tu sinceridad. Sabes que te amamos con el corazón, sabes que sos la menor de cinco hijas, la más pequeña de la casa, con tus caprichos, tus alegrías, te amamos. Soy la reina de casa desde el momento que llegaste a nuestros hogares y te deseo lo mejor, que vivas con mucha alegría y por sobre todas las cosas, siempre poniéndote en manos de Dios, que Él te va a proteger en todo momento. Seguí adelante, te vamos a apoyar en todo, en todas tus decisiones, tenés todo para ganar, así que ponle buena onda, te amo. Realmente quisiera decirte tantas cosas, eres una niña tan bondadosa, llegaste a nuestras vidas y pusiste un sol. Eres una chiquilla fantástica, quisiera agradecerte por cada momento vivido, por cada sonrisa, por cada abrazo recibido de ti. Realmente Macarena, te deseo toda la felicidad del mundo, que te la mereces. Gracias, Sabrina, Agustín, Jorge, toda la familia, Alvarado y Cativa, queremos realmente darte un abrazo muy fuerte, un abrazo de oso, un abrazo que te acompañe para toda la vida. Bueno Macarena, que te des felicidades por todo lo que pasaste hasta ahora, creo que te lo merecía, la verdad que estoy muy contento y quiero decirte que te quiero muchísimo. Y creo que te lo merecés, te lo merecés porque sos la reina de la escuela normal. Te quiero mucho. ¡Logando a la maquilita, mi gran suerte! Bueno, quiero mandar un saludo a toda mi familia, a mis amigos, a mi novio, a la familia de mi novio y a toda la escuela normal, a los carroceros que son unos grosos, a la promo 15 que este año la rompemos. Y bueno, muchas gracias a todos, a mi diseñadora, a Mónica Sosa, a Rodrigo, el maquillador, a Gonzalo Flores, el mejor productor. Y bueno, a Gash, un beso grande. ¿Qué aspiraciones, qué metas tienen ustedes en su vida? ¿A dónde quieren llegar, un sueño que tengan? Yo, ante todo, quiero ser una buena madre, ante todo, porque me encantan los chicos y después quiero ser una buena profesora porque voy a estudiar educación física y me encanta lo que es la materia y la actividad física. Muy bien, bueno, ¿listas? ¿Echas las preguntas para las chicas? Ahora, ¿vamos a jugar? ¿Tienen ganas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!